Por acá tenemos mi mini colonia de Odontomachus Erythrocephalus. Acá tenemos a la reina con el paquetito de huevos, un poco nerviosa. Estamos usando el lente macro. Y el agua en el tubo de ensayo está casi seca, así que llegó el momento de hacer una mudanza. Yo la tengo en esta caja de forrajeo improvisada, pero vamos a subir de nivel. Imprimí en 3D esta caja de forrajeo con sistema de ventilación y doble tubo. Estos dos conectores están impresos en filamento elástico, así que van a encajar los tubos de ensayo perfectamente. Y podemos levantar la tapita. Ya preparamos el nuevo tubo de ensayo con una esponja y una separación con foamy y lo vamos a conectar. Ahora con mucho cuidado vamos a desconectar este tubo y lo vamos a conectar acá. Y listo, ahora lo que vamos a hacer es tapar este tubo de ensayo y dejar recibiendo luz este de acá para que ya se muden cuando quieran. Por acá podemos ver algunas obreritas que son un poco más pequeñas y la cabeza no se les ve roja del todo. Y bueno amigos, hasta la próxima.